Este año 2010 lo vamos también a hacer el año verde. Por año, Puerto Rico ha hecho caso omiso de su responsabilidad como ciudadano del mundo de adoptar una política energética y de protección ambiental sustentable. Es hora de que lo hagamos. Es por ello que este año presentaremos legislación y adoptaremos una serie de medidas a nivel del Ejecutivo para adoptar una abarcadora reforma energética. La iniciativa es amplia, pero tienen un claro objetivo de reducir el costo de la energía y garantizar el suministro de energía eléctrica que sea social y ambientalmente sustentable, eficiente, confiable y a precios razonables a través de todo Puerto Rico. Diversificaremos nuestras fuentes de energía, dejando atrás nuestra dependencia en el crudo, aumentando el uso del gas natural y las fuentes alternas de energía. Efectuaremos los cambios institucionales que hagan falta en la Autoridad de Energía Eléctrica y la administración de asuntos de energía, de forma tal que bajemos los costos de producción y de transmisión. Incentivaremos la participación del sector privado en proveer soluciones energéticas que beneficien al pueblo y fomentaremos el ahorro de energía a todos los niveles. Con el conjunto de medidas que someteremos en esta sesión, crearemos las condiciones que nos permitirán incentivar el desarrollo de proyectos de energía renovable, lo que a su vez nos ayudará en la creación de empleos verdes y abaratar el costo de la energía para todos. También someteremos un proyecto de ley para crear el Fondo de Energía Verde, que servirá como promotor del desarrollo de proyectos de energía renovable. Este fondo complementará los incentivos federales para fomentar de manera efectiva la industria de energía renovable en Puerto Rico. Y como el Gobierno debe empezar por dar el ejemplo, este año comenzaremos nuestro primer proyecto de rendimiento energético en edificios públicos que consistirá en mejoras a la infraestructura del centro gubernamental en Minillas, incluyendo las dos torres del edificio del Banco Gubernamental de Fomento, el Museo de Arte de Puerto Rico y áreas aledañas. El proyecto incluirá el reemplazo de los sistemas de iluminación, acondicionamiento de aire y agua por sistemas modernos y más eficientes que reducen el consumo, así como la implantación de sistemas de energía renovable como sistemas fotovoltaicos. Además, será en Minillas que invertiremos los fondos ARRA destinados al proyecto modelo de energía solar, el cual proveerá energía limpia y renovable al centro. Una iniciativa que combina nuestro énfasis en la conservación ambiental y el mantenimiento de nuestra infraestructura son las brigadas de ornato, mantenimiento y conservación de nuestras vías públicas. Este programa, que comenzó hace dos semanas en un esfuerzo conjunto del Departamento de Transportación de Vidas Públicas, el Departamento de Recursos Naturales y el Departamento de Corrección y Rehabilitación, Estas brigadas de nuestra población correccional se emplean de forma útil, sembrando árboles y plantas en los entornos de nuestras vías públicas, así como asfaltando e instalando alumbrado y reflectores en nuestras vías de rodaje. El trabajo se concentra en horarios nocturnos y fines de semana para minimizar la congestión vehicular en horas regulares de trabajo. Creo que estarán de acuerdo que este es el tipo de iniciativa de buen gobierno que nuestro pueblo espera de nosotros, donde con creatividad y voluntad logramos resultados concretos en proyectos que pueden ser relativamente sencillos, pero que redundan en múltiples beneficios para todos. Las imágenes de la devastación causada por el terremoto en Haití quedará para siempre grabada en nuestro recuerdo y en nuestro corazón. Como es su costumbre, nuestro pueblo se ha volcado en ayudar a nuestros hermanos en su momento de necesidad. Pero hay un refrán que dice que la calidad empieza por casa. Así que aparte de ayudar a nuestros hermanos, el desastre que ellos sufrieron nos debe llevar a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para enfrentar un desastre natural de proporciones similares. Desde luego, Puerto Rico no es Haití. Nuestro nivel de desarrollo económico nos lleva a pensar que en un terremoto similar, Puerto Rico no sufriría tanta devastación. Pero estamos seguros de eso. No estamos nosotros expuestos a un terremoto inclusive hasta más fuerte. De hecho, el Código de Construcción de Puerto Rico está basado en uno que ya no está vigente y que no se atempera a las necesidades de diseño y construcción modernas. Es totalmente inaceptable que el Gobierno no lo haya puesto al día en esta última década. Por ello, la Administración de Reglamentos y Permisos en conjunto con el Concilio de la Construcción está ya trabajando en la adopción de los códigos de construcción del Concilio Internacional de Códigos para que el que tengamos en Puerto Rico incorpore nuestro mapa sísmico y sus debidas consideraciones de diseño. Además, próximamente someteré legislación para establecer un protocolo permanente de revisión y adopción de los códigos de construcción en términos de tres a cinco años para asegurar que el Código de Construcción de Puerto Rico se mantenga al día y tome en consideración la vulnerabilidad sísmica de nuestra isla. Finalmente, un comité interagencial compuesto por el Departamento de Educación, la Autoridad de Alianzas Público-Privadas y la Autoridad de Edificios Públicos ha trabajado un plan maestro para construir nuevas escuelas y revitalizar y modernizar la planta física de más de 200 escuelas existentes, incluyendo la revisión de su resistencia sísmica. Estar preparado también quiere decir tener al día nuestro adiestramiento sobre qué hacer en caso de emergencia. Me complace informar que a diciembre de 2009 los 78 municipios están al día con sus planes operacionales de emergencia debidamente validados por la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. Además, este pasado año más de 3.700 personas fueron adiestradas por dicha agencia en temas de inundaciones, huracanes, plan familiar, anteterremotos, tsunamis y manejo de emergencias, entre otros temas. También implantamos el programa sísmico escolar el cual provee información vital a maestros y estudiantes sobre los pasos a seguir en caso de emergencia. Además, en conjunto con las agencias federales se prepararon y están vigentes planes de emergencia en más de 600 escuelas que han incluido simulacros en caso de terremoto. Estar preparado también quiere decir poner al día nuestra capacidad de respuesta a emergencias médicas. Es por ello que este mes de febrero mediante un esfuerzo conjunto del Cuerpo de Emergencias Médicas y el Cuerpo de Bomberos habremos adiestrado a más de 750 bomberos como first responders y esperamos que para mayo de este año todos los bomberos de Puerto Rico estén debidamente adiestrados. De esta manera estamos capacitando a nuestros bomberos como personal de primera respuesta a fin de que puedan evaluar y atender inicialmente a una víctima mientras solicita y espera por los recursos de emergencias médicas y el traslado al hospital. Además en las próximas semanas instalaremos un desfibrilador externo automático máquina utilizada en casos de ataque al corazón en cada uno de los parques de bomba y cada uno de los cuarteles de la policía estatal a través de todo Puerto Rico. También adiestraremos al personal correspondiente de manera que de surgir una emergencia cualquier víctima pueda recibir la ayuda inmediata de primer auxilio en todos los cuarteles de la policía o parques de bomba en lo que se obtiene la asistencia médica necesaria. Después de tantos años sin funcionar para este 30 de junio de este año todos los municipios contarán con una base del cuerpo de emergencias médicas o un sistema municipal integrado plenamente al estatal. Y en los próximos meses integraremos a cientos de ambulancias privadas a nuestro sistema estatal para continuar mejorando el tiempo de respuesta. De este año en adelante al llamar al 911 recibirás un servicio de excelencia como te mereces. Gracias. Sin embargo en nuestros esfuerzos por multiplicar el número de ambulancias disponibles para dar un servicio integrado de emergencia hemos descubierto que hay municipios aparentemente con recursos suficientes para estatuas fuentes y conciertos que no cuentan con ambulancias para la atención de emergencias en sus pueblos. Es cuestión de prioridades. Invito a los municipios a reconocer que la salud debe ser una prioridad y establecer una red de ambulancias municipales que pueda trabajar coordinadamente con nuestras ambulancias estatales. Aplausos 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 Aplausos